Hola barranquilleros, la semana pasada estuvimos en la Feria VET. La Feria VET es la feria más importante de tecnología y educación. Tuvimos el honor de haber sido invitados por el gobierno británico a través de British Council. Gracias a la cooperación internacional del Reino Unido, hicimos parte de la delegación colombiana que asistió al evento. El objetivo de la Feria VET es incursionar y explorar en las nuevas tendencias de tecnologías que se aplican a la educación. Vimos una marcada tendencia al desarrollo de estrategias de aprendizaje basadas en el pensamiento computacional, el cual ya ha sido adoptado en países como Francia, Estonia, Finlandia, Australia, China y España, entre otros, así como seguir en la senda del aprendizaje que usa combinadamente la presencialidad con lo virtual. Igualmente tuvimos la oportunidad de visitar una institución educativa y hablar con sus alumnos que ya usan este método de aprendizaje. En conjunto con la Secretaría de Educación, trabajaremos en la socialización con los profesores de la ciudad para la impulsión de esta metodología.